Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Sand de Decorando Pasteles y en este video vamos a hacer un pastel de cereal, porque aunque no lo crean, esto es un pastel y ahorita vamos a ver cómo se hace, así que chequen por ahí y recuerden que ya somos más de 100 mil y esto me tiene súper contenta, pero bueno, este video tal vez ya seamos más coseta pero bueno, el chiste chicos es que de aquí vamos a ver que es súper sencillo no necesita ningún instrumento así como súper sofisticado así que si no tienes herramientas en tu casa, son cosas que puedes conseguir de manera súper fácil y sencillo de elaborar, espero luego le tomen fotos y me etiqueten por ahí recuerden seguirme en las redes sociales de Instagram, que es Decorando Pasteles Facebook, Decorando Pasteles y por ahí me pueden mandar sus mensajes con las fotos de lo que están haciendo para poderlas también publicar por aquí o en el Facebook de Decorando o en el Instagram, ¿sale? así que vamos a ver cómo se hace este pastel bueno, pues primero que nada vamos a poner a batir nuestra crema chantilly de esta sabor nata que me encanta y yo la puse a un punto que quedara pues firme, miren que aguante perfecto así que ya que está en este punto, pues lo vamos a reservar en el refrigerador en lo que vamos a cortar el siguiente paso chicos, vamos a usar una tapita de esta, pues vamos a reciclar puede ser una tapa de yogur o algo que les guste circular y de aquí vamos a ponerlo en la parte de arriba del pastel para que sea como nuestra, nuestro margen a seguir ¿cómo se dice? como nuestro, pues nuestra guía, exacto, muy bien chicos nuestra guía a seguir y de aquí vamos a empezar como a cortar para que salga circular pero ya esto pues no se va a quedar en el pastel, simplemente es para marcar como lo vamos a hacer ahorita ay chicos y algo antes de empezar, recuerden que aquí son dos pasteles yo voy a trabajar con uno como de 20 centímetros y otro que sea como de 16 o sea porque vamos a cortar como en forma de pirámide, ¿sí? entonces nada más eso antes de empezar a cortar y bueno chicos ya quedó el bowl así, si se fijan ya tiene la forma, está al revés pero si se lo imaginan ya está el bowl así como si estuviera al otro lado y de aquí ya tenemos nuestra migaja que les tengo un video por ahí se les voy a dejar el link para que vean cómo reutilizar este y hacer unas trufas deliciosas así que vamos al siguiente paso para el siguiente paso pinté mi crema de color rosa esto fue nada más con un poquito de colorante en gel le di así como vueltas y todo hasta que quedara el color ¿sí? que yo quería que era este como rosa pastel y ya está perfecto, lo primero que voy a hacer es el sellado de migaja y ya está, ¿sí? así que vamos a hacer oigan y también ahorita que me estaba acordando acuérdense que ya está a la venta en www.decorandopasteres.com el daniglit y las raspas, la duya también que voy a usar ahorita así que para que vayan y chequen todos los productos que tenemos ahí para ustedes y además gracias por los 10 mil suscriptores de verdad que todavía ni me la creo pero muchísimas gracias chicos, estoy súper contenta así que bueno por ahí compartan este video porque les voy a tener una sorpresa muy muy grande próximamente y bueno chicos, una vez que ya hayamos terminado de sellar nuestro pastel así como lo hicimos aquí pues vamos a pasar a rellenar nuestra manga como lo estaba haciendo ahorita y la duya que voy a usar es la duya 789 que es esta duya como esta que está aquí que está así grande y bueno esta también la pueden encontrar en decorandopasteles.com porque ya saben que es mi duya preferida es la duya 789 de Wilton así que vamos a ponerla aquí con esto es la parte que cubre los pasteles y vamos a ver y ahora lo que vamos a hacer con la ayuda de un acetato es alisar de abajo hacia arriba así como lo hago aquí haciendo un poquito de presión ligero este acetato es un acetato normal que consigues en las papelerías y lo siguiente es que vamos a rellenar una manga con duya 2B de bueno así que esta va a ser nuestra orillita del plato y me voy a sostener los dientitos van a ir pegados al pastel y yo me voy a sostener en la base para que me salga bien derechita mi línea para que no batallen y les quede súper bien así que vamos a hacer nuestro siguiente paso ahora si es que vamos a hacer el paso de la muerte pastelero para esto vamos a meter nuestra mano por aquí con nuestra base recuerden que esta base te la pueden conseguir en decorandopasteles.com que es para que les quede todo perfecto así como este y nuestro plato que vamos a usar de base este paso va a estar súper fácil porque de aquí lo voy a montar sobre mi pastel ahí que quede hacia el centro por esa razón no llevaba betún arriba así que cargamos aplicamos y volteamos y ya va a estar perfectamente limpia nuestra base ya quedó nuestra base y ya tenemos nuestro plato de cereal y pues ahora si vamos a pasar a ponerle la leche y el cereal así que vamos a hacer y después chicos te voy a poner un poco de la misma crema que tenía batida pero voy a agregar un poco más para hacerla como más suave porque quiero que se vea como leche aquí en el plato entonces voy a ponerle un poco y lo siguiente es que cuando ya esté así suavecita la voy a poner sobre mi pastel se fijan que cae entonces en este pedazo lo voy a poner es súper fácil de hecho si no tiene una espátula tal lo pueden hacer como con la cuchara para que vean como es para que no se estresen de hecho todo lo pueden hacer ahora sin accesorios ¿se fijaron? o sea pudieron haber usado un acetato de la papelería o sea todo era como fácil de conseguir aquí la leche pues va a ir chorreando un poquito lo siguiente es que vamos a hacer el truco pastelero y esto es súper sencillo porque con ayuda de un popote o pajilla o ¿cómo le llaman otro lado? pajeta o sea pajita no bueno le ponen eso va a ir al centro y van a ver que está súper fácil de hacer ahora sí vamos a poner nuestro popote al centro del pastel aquí está perfecto y ahora sí vamos a poner un poquito de crema más suave porque va a ir como al centro de nuestro popote van a ver cómo lo hago agrego simplemente más crema y ya está y nuestro siguiente paso es que vamos a poner los cereales puede ser el cerebro de su preferencia que en este caso pues yo le digo como Fruit Loops no es cierto yo le digo Fruit Loops que fuera Fruit Loops Fruit Loops no es cierto yo le digo Fruit Loops y ustedes no sé ese cereal que más les guste ya vimos que igual Enrique pues le decían igual ¿verdad? así que bueno aquí pongan su cereal y esta parte pues está divertida ¿no? ¡Uh! le vamos a acomodarlo aparte está padre porque el cereal que le pueda gustar a la persona pues es el que le entregas en su cumpleaños y por último vamos no es cierto es nuestro paso ven el último porque falta ponerte la cucharita ahorita así que este lo que vamos a hacer es un botecito de leche lo pueden poner en litro si quieren y con la crema se va a sostener ya está sin leche ya está vacío no tiene nada 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 y este pues lo vamos a colocar aquí en un copote de manera que quede así como angular y vamos a escoger el frente de nuestro pastel y bueno chicos pues ya quedó así nuestro pastel la verdad es que a mí me gustó mucho así con la lechita y todo oigan a ver si le ven un detalle por ahí y si lo ven nos escriben no sé pónganle oigan pero bueno yo ahora sí ya me voy a comer mi cereal porque ya se me antojó en serio que ya se me antojó este retiramos la cuchara pueden usar las cucharas desechables que parecen cucharas metálicas pero en este caso pues una cuchara normal y ahora sí pues ya me voy a comer mi pastel nos vemos soy la Chesa Nersan y nos vemos en el próximo video aquí en Decorando Pasteles mmmm y nos vemos en el próximo video